Hola lectores, bienvenidos a mi visión literaria, yo soy Estiva Lidio y hoy vengo con el vídeo de novedades de enero. Si visteis el de diciembre recordaréis que os comenté que no estaba muy segura de si seguir con esta sección en 2023 porque es una sección que sinceramente me lleva muchísimo trabajo y al final realmente las horas que tenía que invertir no me compensaban. De modo que os dije que en vacaciones de navidad me replantearía toda esta sección y que en caso de que la continuara probablemente sería con cambios. Y efectivamente vengo con cambios en la sección, cambios que espero que ayuden a que estos vídeos sean un poco más asequibles de preparar. En la cajita de la descripción os voy a dejar las marcas de tiempo para que vayáis directamente a las novedades si queréis, pero antes os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar el nuevo formato. Evidentemente esta es mi primera prueba con el nuevo formato de modo que es susceptible de cambios y modificaciones en el futuro así que cualquier cosa que se os ocurra para mejorarlo os agradeceré que me la dejéis en los comentarios abajo. Pero el caso es que cuando os comenté esto de que me comportaba muchísimo trabajo, porque es que pensad que desde septiembre hasta... bueno en diciembre hubo menos porque es un mes en el que no se suele publicar mucho, pero septiembre, octubre y noviembre hubo entre 90 y más de 100 novedades cada mes. Esa era una cantidad de trabajo ingente para mí, preparar todas las plantillas, resumir todas las sinopsis, grabar, editar, etc. Así que yo sabía que es que no podía seguir así, bueno que no podía, que no quería seguir así sinceramente porque me estaba aceptando y en el momento en el que tocaba ponerse a preparar el vídeo de novedades del mes es que yo temía ese momento, o sea ya ni lo hacía con ganas ni nada, solo con estrés y ansiedad. Así que bueno, os lo estuve contando, os estuve contando que no sabía que iba a pasar y muchas personas me recomendaron hacer un vídeo de novedades de lo que a mí me interesara que saliera ese mes realmente. Y sí que era una posibilidad pero no acababa de convencerme, no sabía yo si alguien se iba a ver un vídeo solo con las novedades que me interesaran a mí, a pesar de que este es mi canal, pero algo que la gente destacaba mucho y que me agradecía mucho en los comentarios de mis vídeos de novedades es que incluían muchísimas novedades de muchísimos géneros diferentes y que por lo tanto eran muy informativos. Realmente creo que eso era lo que distinguía un poquito mis vídeos de novedades de otros posibles vídeos de novedades porque hay más gente que los hace, YouTube es muy grande. Y me gustaría encontrar la manera de reducir mi carga de trabajo pero que aún así fueran muy informativos. Y creo que he encontrado una posible solución que es la que os traigo en el vídeo de hoy. El caso es que yo he recopilado todas las novedades que he podido de enero y las he repartido en géneros. En vez de ir contándoos en orden de salida en el mes lo que va saliendo, lo que he hecho es agruparlas por géneros. Bueno, con un pequeño truco ahí pero ya os lo explicaré eso. Pero las he distribuido y mi idea es contaros las novedades de cada subgrupo que más me interesan, un poquito más a fondo, hablar de la sinopsis y lo demás simplemente será como una mención, comentándoos también la fecha en la que sale. Y por si os interesan esas novedades que yo simplemente menciono con el título y el autor, os voy a dejar igualmente abajo en la cajita de la descripción el enlace directo para que podáis ir a consultar esa novedad que os interese y de la que yo no estoy hablando a fondo. No sé, se me ha ocurrido que era un buen punto medio entre lo que hacía antes y la propuesta de que haga vídeos de novedades hablando sólo de las novedades que me interesan a mí. Pero no sé si va a funcionar, no sé si os va a gustar, así que por favor cuando acabe el vídeo abajo en comentarios dejadme todo lo que opinéis de este nuevo formato, desde el respeto por favor porque me estoy esforzando, ya sé que no es lo mismo que hacía antes, pero bueno, he intentado buscar una alternativa que suponga menos trabajo, aunque no muchísimo menos trabajo, quiero decir, también me ha llevado bastantes horas preparar todo este vídeo, pero bueno, eso, que me suponga menos trabajo a mí y que igualmente pueda ser informativo para vosotres y que por lo menos tengáis a un clic esas novedades que no explico en profundidad. Pero bueno, que dejo de enrollarme y vamos a empezar ya realmente con las novedades. La primera categoría en la que he agrupado novedades es juvenil y soy perfectamente consciente de que juvenil no es un género, es un rango de edad pensado más que nada para el marketing, pero creo que me va muy bien, por lo menos en esta ocasión, que de nuevo he tenido bastante menos tiempo libre del que pensaba en enero para preparar este vídeo, ha habido imprevistos, como siempre los hay en el trabajo, así que digamos que he agrupado fantasía y contemporánea juvenil un poco debajo del mismo paraguas, de cara a otros meses ya puedo intentar separarlos también, o si os vale así, pues me lo comentáis también y lo dejo así, porque es verdad que es un poquito menos de trabajo al final. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues al principio de cada sección os voy a comentar aquellas novedades de esa sección que me interesan a mí personalmente y luego procederé a daros el listado del resto de novedades de esa categoría. Así que empezamos con juvenil y el día 12 se publicó La chica sin alma de Morgan Owen. La sinopsis pinta bastante interesante y dice así, Iris tiene un secreto mortal, es una chica sin alma, ¿cómo encuentras a tu alma gemela cuando no tienes alma? Iris vive en Providence, en un mundo gobernado por la Orden. Los inspectores aguardan a la población vigilando cuidadosamente el alma de las personas. Si te iluminan con sus linternas, tu alma se proyecta para que el mundo la vea y la juzgue, el más mínimo defecto y te enfrentas al encarcelamiento. Pero Iris tiene un secreto, es una chica sin alma, con lo que debe esconderse de la Orden a toda costa. Pero cuando la condesa Cavendish le encarga el robo del anillo de una familia noble, se reencuentra con su chispa, una de las cinco partes que componen su propia alma desaparecida. Con la ayuda de un joven erudito, Evander Mountbank, podrá rastrear las otras cuatro piezas que faltan en su alma, sombra, canción, espíritu y corazón. Podrá ir y reconstruir su alma o permanecerá escondida en las sombras para siempre. La siguiente novedad que me interesa de este grupo es el libro de los secretos vivientes de Madeleine Rooks. Adele y Connie son íntimas amigas desde hace años, unidas por su amor a una novela poco conocida, Moira. Al no poder localizar a su autora, la esquiva Robin Ammery, tienen que conformarse con releer el libro sin descanso mientras sueñan con lo maravilloso que sería vivir en el mundo de esa fantasía romántica plagada de intrigas y emociones. Aun así, cuando el misterioso señor Straver las tienta a que entren en el mundo del libro, a duras penas se imaginan que pueda acabar funcionando. Y cuando se encuentran con que el mundo de la novela está patas arriba y que a los fastuosos bailes y amores desdichados se suman horrores indecibles, comprenden que detrás de su incursión en la ficción se esconde algo siniestro y que cualquier esperanza de salir vivas de esa pesadilla pasa por reescribir sus propios argumentos. La verdad es que me recuerda un pelín a Corazón de tinta de Cornelia Funk, que es una de mis trilogías favoritas, la verdad, le tengo muchísimo cariño. Creo que estuvo en mi batalla de favoritos, lo cual tiene sentido porque os acabo de decir que es una de mis favoritas. La siguiente novedad que me interesa es El regreso de Moriarty de Brittany Cavallaro, que es la segunda parte de Los misterios de Charlotte Holmes. Lo de que me interesa quizá es un pelín entre comillas porque os cuento yo. De hecho, tengo el libro en inglés, que en inglés se titula The Last of August y que es la segunda parte de A Study in Charlotte. Este primer libro se publicó en España hace ya años, juraría que 2019 o 2020, con el nombre Los misterios de Charlotte Holmes y lo publicó Oz. Pero resulta que esta segunda parte, que han titulado El regreso de Moriarty, lo está publicando Wonderbooks. Así que deduzco que a Oz no le interesó seguir y Wonderbooks se ha encargado de volver a comprar los derechos, supongo, o lo que sea. Pero bueno, que os cuento un poquito de qué va la sinopsis del primero, ¿vale? Recordad que eso va a seguir igual. Yo no os voy a contar la sinopsis de una segunda, tercera, cuarta parte de saga. Si hay una saga que me interese, siempre voy a leer la sinopsis del primer libro para no hacerle spoilers a nadie. Y la sinopsis de Los misterios de Charlotte Holmes dice así. Jamie Watson siempre ha sentido curiosidad por Charlotte Holmes. Después de todo, sus antepasados, Sherlock Holmes y John Watson, son la pareja de detectives más famosa de la historia. Pero Charlotte ha heredado las extravagancias y el carácter volátil de su tataratarabuelo. ¿Tratarabuelo? ¿Se dice así? Bueno, da igual. Y su primer encuentro en el internado de Sherringford no augura una buena relación. Sin embargo, la terrible muerte de un estudiante en circunstancias terroríficas obligará a la joven pareja a cooperar a pesar de sus diferencias. Nadie está a salvo en Sherringford. Me encanta que hayan usado ese nombre de las historias originales de Holmes. Y Jamie y Charlotte descubrirán que las únicas personas en las que pueden confiar para descubrir la verdad y salvar sus vidas son ellos mismos. Vale, y ahora vamos a pasar a el listado de esas otras novedades juveniles que no os voy a comentar a fondo. El día 1 salió marcada de Christine Kast, que es la primera parte de La Casa de la Noche. Y es una edición revisada y actualizada, con lo cual deduzco que salió en el pasado, aunque a mí no me suene. El día 11 tendremos Danbridge Academy Anywhere, donde estés tú, de Sarah Sprintz, que es el primer libro de una nueva trilogía. El día 11 también tendremos Eximidos de Mar Petrick. El día 12 de Darkening de Sunia Mara, que creo que salió en uno de los vídeos de novedades del año pasado, pero ha sido retrasado y parece que por fin, ahora sí, sale ya en enero. El día 18 tendremos Hasta que el cielo se apague, de Natalia Torbisco. El día 19, Destello, de Raven Kennedy, que es la segunda parte de La Prisionera de Oro. Me han dicho que es una saga con bastantes trigger warnings, así que si estáis interesados, os recomiendo que busquéis los avisos de contenido. El día 19 también tendremos Palabra de Ladrones, de Mary E. Pearson, que es la segunda parte de Baile de Ladrones. El día 19 también tendremos Sangre Joven, de Sasha Lawrence, que es una historia sobre vampiros queer. El día 23 tendremos Sentimientos Ocultos, de María Gilberte. El día 24, La Última Astrónoma, de Shia Earnshaw. El día 25, Volveré a Verte, de Paul Ibáñez. El día 25 también Kiss and Tell, de Adiv Corram. El día 26, Fabricante de Lágrimas, de Erin Doom. El día 30, Control Alt ADN, de Nessa Ojos Negros. Y el día 30 también, La Sombra de la Bruja, de Susan Denar, que es la cuarta parte de Las Tierras Embrujadas, y que también se suponía que iba a salir en noviembre, y creo que estuvo en ese vídeo de novedades, pero se ha retrasado y esperemos que por fin salga ahora en enero. Y ahora pasamos a la sección de Romance y Fantasía New Adult. También los he juntado un poquito porque no hay tantísimas y creo que tiene más sentido así. Algunos son solo de Romance y algunos son de Fantasía con Romance. Empezamos el día 12 con 3, No son Multitud, de Miriam M. Lejardi, que se supone que es una especie de spin-off de cómo no enamorarse, pero hasta donde tengo entendido, lo protagonizan personajes diferentes. Y lo digo porque también me interesa leer cómo no enamorarse, pero todavía no lo he hecho. Así que espero que la sinopsis que os voy a leer no haga spoilers de nadie. Si sabéis que son los mismos personajes o lo que sea, pues saltaros esta sinopsis. Saltaros esta sinopsis. Natán tiene tres noticias. La buena es que se va cuatro días de vacaciones con su grupo de amigos. La regular es que también va a estar Lía, con la que se ha acostado hace poco y con quien no tiene ni idea de cómo actuar. No solo eso, también es la hermana mayor de su exnovia. La mala es que además se ha enrollado con otro miembro del grupo, concretamente con el follamigo de Lía, Rodri, y eso lo complica todo. Ahora Natán se debate entre huir del país o asumir lo que ha pasado y tratar de encontrarle una solución. Quizá donde caben dos, caben tres. El día 24 tendremos el ascenso de Las Temidas, que es la tercera y última parte de la trilogía de El Reino de los Malditos, de Kerry Maniscalco, que si lleváis un tiempo en el canal, pues ya sabéis que he estado traduciendo yo. Me emociona bastante porque es la primera vez que traduzco una trilogía desde el primer libro hasta el último y por fin hemos llegado al final y espero que os guste mucho. Como os comentaba, la sinopsis del primer libro, no del tercero, nos habla de Emilia, que es una bruja que vive en una suerte de Italia del siglo... creo que XIX, podríamos decir. Y el caso es que Emilia es una bruja que trabaja felizmente en la trattoria de su familia hasta que un día su hermana gemela aparece brutalmente asesinada y Emilia decide vengarse. Para ello invoca a un demonio que supuestamente la ayudará a encontrar al asesino de su hermana, pero la invocación no sale exactamente como Emilia tenía planeado y en vez de invocar a un demonio menor cualquiera, invoca a Wrath, que es el príncipe de la ira y uno de los siete príncipes del infierno. Sé que es un libro que se publica en PUC, que es el sello juvenil de Urano. No obstante, yo lo he incluido en la categoría New Adult porque creo que los dos últimos libros se ajustan más a ese rango de edad. Es cierto que el primero se puede considerar más juvenil, pero creo que el contenido explícito de el segundo y el tercero encajan más con una clasificación New Adult que juvenil. Y otra novedad interesante es el día 24, la reedición de Cazadora de hadas de Jennifer L. Armentruth. Como veis, yo tengo la portada antigua y os la enseño para que podáis compararla con la nueva. La verdad es que creo que las nuevas son más de mi estilo porque se va a reeditar la trilogía al completo, pero bueno, yo ya la tengo en las elecciones antiguas y no me da la vida ni el espacio ni el dinero para volver a comprar las nuevas. Sin embargo, fue una historia New Adult que, de nuevo, combina fantasía y romance que me gustó bastante. Creo que el que menos me gustó fue el último libro. Creo que el final flojea un poco para el nivel al que estaba la trilogía, pero bueno, aún así la disfruté bastante. Y os cuento la sinopsis. Las cosas están a punto de ponerse muy complicadas en Nueva Orleans. Ivy Morgan no es una universitaria cualquiera, ni su vida es tan tranquila como podría ser la de una chica de su edad. Ella pertenece a la Orden, una organización secreta encargada de combatir hadas y otras criaturas diabólicas que se mueven por el barrio francés. Cuatro años atrás, esas criaturas le arrebataron a las personas que amaba y desde entonces no puede permitirse querer a nadie. En un trabajo como el suyo, los vínculos emocionales están prohibidos. Entonces aparece Ren Owens con sus ojos verdes y su metro 90 de tentación para desestabilizar las barreras que ella misma se había impuesto. Y es que Ren es la última persona que Ivy necesita en su vida. Bajar la guardia con él es tan peligroso como ir a la caza de las hadas infernales que asolan las calles. Ivy necesita algo más que las exigencias de su deber, pero ¿valdrá la pena abrir su corazón? ¿O quizás el hombre que reclama su alma y su corazón podría causarle más daño incluso que los seres antiguos que amenazan la ciudad? Para el próximo vídeo ya intentaré resumir también un poquito las sinopsis que os cuente, pero como os digo, enero, la vuelta a la rutina, al trabajo, está siendo tremendísimo y no he tenido tiempo para más. De esta trilogía hubo una adaptación y de hecho creo que ya se ha estrenado, pero ni la he visto, ni he oído hablar de la adaptación, ni nada de nada, así que voy a tener que investigarlo ahora que me he acordado. Y ahora vamos con el resto de novedades de esta categoría. El día 12 tendremos Clover de Darlis Estefany, que es una primera parte de saga. El día 18, Un error a medida de Cristina Prieto Solano. El día 18 también, De la A a la Z de Laura Sanz. Somos invencibles de Cristina Prada. Y ese algo especial de Sandra Miro. Pasamos al 19 y tenemos Tú y yo, aunque arda el mundo, de Cherry Chick, que es la tercera parte de su saga Valientes. Y el 24 también tendremos las reediciones de Semi Humana y Valiente de Jennifer L. Armentruth, que son respectivamente la segunda y tercera partes de Cazadora de Hadas. Y finalmente, el día 25 tendremos Cuando te recuperé de Estelle Mascame, que es la tercera parte de su saga Crash. Ahora pasamos a Fantasía, Fantasía adulta, y hay dos novedades que me llaman la atención. La primera salió el día 19 y es Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson. Sí, todavía no me he puesto a leer a Brandon Sanderson. Os dije en el vídeo de Propósitos Literarios de este año que no me lo iba a marcar sí o sí porque llevo dos años queriendo leer a Sanderson y todavía no me he puesto. Pero la verdad es que me sigue llamando muchísimo la atención. Solo estoy esperando a que me vuelvan a entrar las ganas de leer Fantasía. La sinopsis dice así Vuelve al universo del Cosmere con una aventura divertida y cautivadora que encantará a los fans de La Princesa Prometida. Y esa línea es lo que más me ha llamado la atención y el motivo por el que está aquí y no en la sección general. Porque La Princesa Prometida es una de mis dos películas favoritas. En su isla natal sobre un océano verde esmeralda, la única vida que Trenza conoce es sencilla, marcada por el placer de coleccionar las tazas que traen los marineros de tierras lejanas y escuchar las historias que le cuenta su amigo Charlie. Cuando el padre de Charlie se lo lleva en barco para buscarle esposa y sucede una catástrofe, Trenza deberá colarse como polizona en un barco y partir en busca de la hechicera que habita en el mortífero mar de medianoche. Sobre unos océanos de esporas repletos de piratas podrá Trenza abandonar su tranquila vida y crearse un lugar en un océano donde una sola gota puede significar la muerte instantánea. Y el día 24 también tendremos la caída de El príncipe de fuego de Elis Koba que es la segunda parte de El despertar de la bruja del aire. La saga se llama El despertar del aire si no me equivoco. Así que os leo la sinopsis del primero. Una aprendiz de bibliotecaria, un príncipe hechicero, un vínculo mágico inquebrantable. El imperio Solaris necesita una conquista más para unificar el continente y la singular magia que permanece oculta en el interior de Bala Jarl, una aprendiza de bibliotecaria de 17 años, podría cambiar el curso de la guerra. A Bala siempre le han enseñado a temer a la Torre de los Hechiceros, una misteriosa sociedad mágica, por lo que ha encontrado refugio en el tranquilo mundo de los libros. Pero cuando, sin saberlo, salva la vida de uno de los hechiceros más poderosos, el príncipe heredero Aldric se siente atraída por su mundo. Ahora debe decidir qué hacer con su futuro, si abrazar la magia y abandonar la vida que conoce o erradicarla y permanecer donde siempre ha estado. Y con poderosas fuerzas acechando entre las sombras, la indecisión de Bala podría costarle más de lo que imagina. Y en otras novedades interesantes de esta categoría tenemos El invierno de la bruja de Catherine Arden, que es la tercera y, si no me equivoco, última parte de El oso y el ruiseñor. Y también tenemos Blackwater Sister de Zen Cho. Y ahora vamos con la sección de Thriller, Terror y Novela Nagra. Esta no es para nada mi sección, yo prácticamente no leo nada de aquí, de modo que no hay nada que me llame la atención por lo que simplemente os voy a contar el listado de novedades. Empezamos el día 10 con El ladrón de rostros de Yvonne Martín que es la tercera parte de Inspectora Ane Cestero. El día 11 tendremos La dama y la muerte de Greta Alonso. El día 11 también Mi esposa y yo compramos un rancho de Matt y Harrison Query. Axel Solo los muertos no tienen secretos de Luis García Rey saldrá también el día 11 y pasamos al día 12 con Solas de Javier Díaz Carmona y también Los 13 exorcismos de Solomon Hodge de Paul Arquier Parain. El día 18 tendremos Terral de Sergio Sarria, Su peor pesadilla de Andrea Mara y el 19 tendremos La cacería de Stephen Jacobson y El lobo de Samuel Bjork así como Zona muerta de M.W. Craven que es la cuarta parte de Washington Poe. El día 19 seguimos con Echo Park de Michael Connelly y Dispersión de Ian Reed. Pasamos al día 25 con Eres sangre de mi sangre de Ruth Lillgraven, El precio del honor de Andrea Camilleri, también Apartamento 16 de Adam Neville, La dama de Ragnar Jonasson que es la primera parte de la serie Inspectora Hulda, Nadie en esta tierra de Víctor del árbol, Sunset Swing de Rey Celestin que llegará el día 26, el 27 tendremos la reedición de La chica de la nieve de Javier Castillo con motivo del estreno en Netflix de la adaptación y el día 30 tendremos El hombre del laberinto de Donato Carrisi. Y pasamos a la sección de Romántica adulta, el día 1 salió Emerit Nunca se ha enamorado de Anita Sunday que es la primera parte de Con Amor Austin que es una serie de retellings de las historias de Jane Austen pero ambientados en la actualidad y todos son LGBT según tengo entendido o por lo menos hay mucha representación. En este caso se trata de un retelling de Emma y la sinopsis dice así Emerit Lake Lakewood tiene el ego por las nubes y una vena dramática sin igual. Tras la boda de su mejor amigo hecho que le rompe el corazón en mil pedazos estima oportuna encontrar algo que lo distraiga y qué mejor distracción que jugar a ser cupido. Así que tenemos a Emma en nuestro Emerit parece bastante claro. De hecho ya le tiene echado el ojo a un par de jovencitos que parecen más que dispuestos a enamorarse y tiene un plan infalible para liarlos. Es evidente que el amor está en el aire es algo que salta a la vista. Bueno, menos para Knight el padre de su mejor amigo que le pide que cese en su labor de casamentero y que deje que el amor siga su curso natural. Lake siempre ha valorado la franqueza de Knight pero esta vez se equivoca. Sin su poder de cupido puede que dos corazones destinados a estar juntos nunca encuentren el amor y además ¿qué sabrá Knight? Lake lo conoce desde hace siete años y en todo este tiempo casi nunca lo ha visto salir con nadie no sabe de lo que habla y eso que lo tiene todo. Es sensible, amable, generoso y para un tío de 44 años hay que reconocer que está buenísimo porque está soltero. Parece evidente que Knight es el señor Knightley de Emma. La verdad es que nunca he leído a Anita Sunday es una autora que tiene muy muy buenas críticas y me apetece leerla y creo que esta saga es con la que voy a empezar. Después también tenemos el día 12 tres citas con Carter de Beth O'Leary que os lo tenía que enseñar porque es que mirad me encanta que todos los libros de Beth O'Leary vengan con los cantos pintados. La sinopsis dice así tenéis una cita con Joseph Carter pero primero tendréis que encontrarlo. 8.52 Sioban espera emocionada a Joseph para desayunar. Normalmente solo se ven por la noche y en el hotel de ella de ahí a sugerir que dar el día de los enamorados hay un salto importante pero ¿dónde demonios está él? 14.43 Miranda va a comer con su novio en San Valentín para celebrar su nuevo trabajo. Lleva saliendo con Carter cinco meses y la cosa va en serio o eso cree. Entonces ¿por qué él todavía no ha aparecido? 18.30 Jane le pidió a Joseph Carter que se hiciera pasar por su pareja en una fiesta de compromiso. Sin embargo aunque él le prometió que la salvaría de esta noche su caballero de brillante armadura no da señales de vida. Esas son las dos novedades que más me llaman de esta sección y vamos con el resto. El día 12 Dentro de tu silencio de Marianne Viladrich que es la segunda parte de The Wave. El día 12 también Melocotones y fresas de Sylvia Maddy que es la primera parte de Amor en almíbar. El día 18 la reedición ilustrada por Ana Santos y en tapadura de Nosotros en la luna de Alice Kellen. El día 19 Un beso inesperado de Patricia Bonet que es la primera parte de su saga Un beso y que también es una edición revisada y actualizada. El día 19 Call de Sadhana Alter que es la primera parte de Hijos de Odín. El día 23 Tres días de enero de Noelia Ontoria. El día 25 Birthday Girl de Penélope Douglas que está clasificado como Dark Romance así que os aconsejo que busquéis los avisos de contenido. El día 25 también tendremos la reedición de la biología Somos secretos de Andrea Longarella formada por cada atardecer y cada amanecer. El día 26 tendremos Guardiana de Fuego de Lena Valenti que es la primera parte de la trilogía Fuego Sagrado y el día 30 tendremos Solo un chico frente a una chica de Marta Madrid. Pasamos a la sección de Ciencia Ficción que es un género que yo no suelo leer así que entro directamente con el listado. Aparte tampoco he encontrado muchas novedades este mes de ese género. Tenemos el día 18 La humanidad dividida de John Scalzi el día 18 también Los empleados de Olga Ramm y el día 31 El fin de los días de Adam Neville. Vamos con la sección de ficción contemporánea y el primero que me interesa es Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Es un libro súper finito literatura asiática no he leído mucho pero bueno si tiene algo que ver con librerías la verdad es que siempre me va a llamar la atención y la sinopsis dice así Jinbocho o Jinbocho Tokio debería haber buscado como se pronuncia lo siento mucho el caso es que es el barrio de las librerías y de las editoriales paraíso de los lectores Tatako con 25 años y una vida bastante descolorida no suele frecuentar ese barrio sin embargo es allí donde se encuentra con la librería Morisaki que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones una tienda de apenas ocho tatamis en un antiguo edificio de madera con una habitación en la planta superior que se utiliza como almacén es el reino de Satoru el excéntrico tío de Tatako que entusiasta y un poco trastornado dedica su vida a los libros pero Tatako es el polo opuesto de su tío no ha salido de casa desde que el hombre del que estaba enamorada le dijo que quería casarse con otra es Satoru quien le lanza un salvo a vidas y le ofrece mudarse al primer piso de la librería ella que no es una gran lectora se encuentra viviendo en medio de torres de libros que se desmoronan y de clientes que no dejan de hacerle preguntas y de citar escritores desconocidos así Tatako irá descubriendo poco a poco una forma de comunicarse y de relacionarse que parte de los libros para llegar al corazón luego también me llama la atención Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez que es la autora de la librería del señor Livingstone que ya os he comentado varias veces que me gustó muchísimo y su nuevo libro dice así si alguna vez te has sentido perdida este es tu club de lectura un pintoresco pueblo del Pirineo dos corazones despistados que solo quieren huir un encuentro desafortunado que les salvará para siempre Abril no quiere convertirse en uno de esos personajes de novela que tras un desastre huyen a otro lugar pero la realidad es que lleva semanas sin trabajo sin piso y sin aliento así que cuando su abuela le propone esconderse en el pueblo de su infancia no duda en aceptar a pesar de las singulares condiciones debe encontrar unas vasijas perdidas en el jardín y reabrir el club de lectura para los curiosos habitantes de Trevillés una vez allí Abril intenta evadirse con la ayuda de los libros pero el destino tiene otros planes para ella pronto se verá obligada a compartir la casa con Alex un joven tan cautivador para el resto de los vecinos como inoportuno para ella con un pasado misterioso y muchas ganas de revolucionarle la vida y ahora vamos con el repaso de el resto de la sección de ficción contemporánea el día 11 salió Volver a empezar de Colin Hoover que es la segunda parte de Romper el Círculo muchas veces se catalogan estos libros como romántica pero aunque yo no he leído ninguno de los dos me los han contado con spoilers y considero que es un error considerar los novelas románticas así que por eso lo he metido en ficción contemporánea el día 11 también tendremos la reedición en formato bolsillo de El encanto del cuervo que fue el primer libro publicado de María Martínez si no me equivoco el día 18 salió Playa Soledad de Melania Sebastián el día 19 Cuando fuimos inmortales de Gabriela Llanos el día 19 también El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo de David Martínez Álvarez también conocido como Raiden el día 19 Todo el azul del cielo de Melisa da Costa el 24 Las bailarinas de Rachel Capel Dale y Cleopatra y Frankenstein de Coco Melos así como Los hombres no lloran de Fiona Scarlett Pasamos a la sección de ficción histórica que sí que es un género que me gusta leer pero este mes no he encontrado nada que me llamara a mí particularmente la atención El día 11 salió Espía y traidor de Ben McIntyre el día 12 La viajera nocturna de Armando Lucas Correa el día 12 también El ancho mundo de Pierre Lamert no sé cómo se pronuncia lo siento mucho el día 16 La hija española de Lorena Hughes el día 18 El enemigo de Julio César de Andrea Frediani que es la segunda parte de Dictator el día 19 La pabona de Otesa Mosfer el día 19 también Los templos del júbilo de Kate Atkinson el día 23 Chicas e instituciones de Daria Serenco que es un retrato feminista poético afectivo y lleno de rabia y humor de la Rusia de Putin y el día 25 La vía damna de Francisca Solar Ahora vamos con la sección de no ficción y el primer libro es la librería de la colina de Alba Donati Ahora bien no estaba muy segura de dónde encajaba este libro porque sé que cuenta la experiencia personal de Alba Donati pero no sé si está contado a modo de novela con lo cual encajaría mejor en ficción contemporánea o si realmente es como una autobiografía así que por las dudas lo he metido aquí pero que sepáis que no lo tengo claro del todo pero bueno la signopis dice así huyendo de la agitación de la ciudad Alba Donati decidió cambiar el rumbo de su vida y regresar a su Lusinanda Natal un pueblo de 180 habitantes en la campiña toscana tras lanzar una campaña de crowdfunding y pedir una donación de libros a las editoriales de Italia en 2019 abrió las puertas de la librería Sopra la pena su día a día transcurre entre recomendaciones de lecturas pedidos e ideas para hacer de esa cabaña cerca del bosque un lugar único donde además de las novedades literarias que Alba elige con mimo el visitante se sumerge en un universo lleno de sorpresas una estantería pirata para libros olvidados calcetines con citas de orgullo y prejuicio calendarios de Emily Dickinson o meriendas con un té que lleva el nombre de Charlotte Bront y una mermelada que sabe a Alicia en el país de las maravillas y a su alrededor gravita otro universo el de los clientes amigos ayudantes vecinos y familiares para los que la librería en la colina con su hermosa ventana al valle se ha convertido en una enorme ventana al mundo la verdad es que suena súper bien y si algún día voy a la Toscana que ojalá que sí me tengo que pasar por esta librería las otras dos novedades de no ficción de este mes son en la sombra del príncipe Harry y los 90 de Jack Klosterman y la última sección es una sección que he titulado otros porque son libros que pertenecen a otros géneros pero no había suficientes libros para crear una sección de ese género es el caso por ejemplo del realismo mágico porque este mes concretamente el día 19 se publica La felicidad cabe en una taza de café de Toshikazu Kagawuchi que es la segunda parte de Antes de que se enfríe el café que es un libro que lo ha petado bastante en redes creo que sobre todo en TikTok y es la historia de una cafetería Funikuri Funikura donde hay una mesa en la que puedes sentarte pedir un café y viajar al pasado durante el tiempo que tarda este en enfiarse bajo la atenta mirada de la encantadora camarera Kazoo los clientes del café se enfrentarán a los momentos más importantes de sus vidas y descubrirán que la felicidad consiste en saber perdonarse a uno mismo y en esta sección que es un poco cajón desastre también tenemos el día 10 la reedición de bolsillo de El bizcón de que me amo de Julia Quinn la segunda parte de los Bridgerton con sobrecubierta de la adaptación de Netflix el día 11 Audrey Hepburn Elegancia natural de Megan Hesse el día 20 Tierra profana de Lavi Tidar que es una ucronía con realidades paralelas metaficción y noir loco el día 25 el cantar de Liebana de Peridis el día 26 el sol, el mar y las estrellas de Julia Bokis que es un magnífico libro ilustrado sobre cómo podemos conocernos a nosotros mismos con citas y frases inspiradoras de todos los rincones del mundo y por último tenemos un Middle Grade que es nacidos en la inundación de Erin Hunter la primera parte de El Reino del Bambú y hasta aquí el vídeo de novedades de enero espero que os haya gustado y hasta aquí el vídeo de novedades de enero sé que ha tardado un poquito más en llegar de lo habitual pero bueno ya os comenté que probablemente era algo que pasaría pero el de febrero espero poder tenerlo un poquito antes en caso de que os haya gustado este formato claro porque si no os ha gustado pues quizás realmente no tiene sentido seguir con esta sección cualquier cosa que opinéis al respecto por favor dejádmela abajo en comentarios para que yo sepa por dónde tirar pero nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy comentadme cuál de las novedades de este mes os llama más la atención o si os habéis comprado alguna ya porque claro estamos bastante avanzaditos en el mes o sea que a lo mejor han caído ya cositas y eso es algo que siempre me interesa cotillitar y como siempre si os ha gustado el vídeo si os gusta mi contenido en general me apoyáis mucho y me ayudáis a seguir motivada si dais me gusta si os suscribís al canal si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar pero eso es todo por hoy muchas gracias y hasta la próxima no ¡Gracias!